¿Qué piensas que eres? Soy Armonía, soy amor Soy paz Soy sabiduría, soy tranquilidad Soy equilibrio Soy inteligencia ¿Eres mi cielo? Soy yo Yo soy Felicidad Como Rigo Toma Oye Para tu amor Lo tengo todo Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser Y para tu amor Que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Para tu amor no hay despedidas Para tu amor yo solo tengo eternidad y para tu amor que me ilumina tengo una luna, un arco iris y un claver y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé Tanto que no sé cómo explicar lo que siento Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas Yo te quiero con el alma y con el corazón Te venero hoy y siempre Gracias yo te doy Y a ti mi amor Por existir Por existir Para tu amor lo tengo todo Lo tengo todo y lo que no tengo también lo conseguiré Para tu amor que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé Tanto que no sé cómo explicar lo que siento Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas Yo te quiero con el alma y con el corazón Yo te quiero con el alma y con el corazón Cada blanco de mi mente se vuelve color con verte Y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda Y atravesar el bosque que divide nuestras vidas Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora Que me hables con tu boca Me enamora Que me eleves hasta el cielo Me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Oh, 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 oh Volando con el viento Sin ti mi vida no tiene sentido Oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! Yo no sé si te merezco, solo sé que hay un deseo Que le des luz a mi vida en los días venideros Me hemeo muy bien los labios, te lo digo bien despacio Por el resto de mis días quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan Hoy de ti Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora Que me leves hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora Que me leves hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van Volando con el viento Oh 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 wenn no temazias que se van Gracias.